9.58 minutos de la mañana, gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de nuestro programa, pero seguramente contentos porque mañana nos va a encontrar justo a las 7 en punto. Karencita, nos vamos. Ya nos vamos, pero antes yo quiero agradecer a Romanique Moda. Ustedes recuerden que todas las prendas que ustedes vean a través del Facebook o también por WhatsApp pueden hacer su pedido. En este caso, bueno, tengo un vestidito con un detalle muy bonito en unas mangas de encaque. Así que, bueno, si a ustedes les gusta esta prenda, hagan su pedido a través del Facebook o también por WhatsApp. Gracias a Romanique Moda. Así es, vamos a rescatarte la canción hasta abajo, no la segunda parte, pero bueno. Al domingo era hasta arriba. ¿No? Era un chile hacia arriba. Que se saque todo, que se saque todo. Es otra canción. Bueno, pues. Mañana es el mesiano. Hoy terminamos. Un feliz fin de mes. Fin de mes. Mañana iniciamos, julio, vamos a iniciar el mes de fiesta. El mes de fiesta de nuestra ciudad de La Paz. Y bueno, vamos a estar aquí bailando y cantando Collita Tenías Que Ser. ¿Verdad? ¿Sabes? Se nos está yendo muy rápido este 2014. Ahora sí, lo digo siempre porque no puedo creer. No, ya estamos celebrando a nuestra querida La Paz. Después vamos a estar celebrando a nuestra querida Bolivia. Nuestra querida Bolivia. Y así, se va el año, se va el año. Pero realmente contentas y muy, realmente, es que la canción no me deja prácticamente ni hablar. Me recuerda a mis épocas de baile. No me deja ni hablar. Sí, estamos muy contentas porque la respuesta de nuestro público siempre ha sido positiva, siempre ha sido de acogernos. Y es por eso que cada día le agradecemos que nos encuentre y que se vuelva a encontrar cada día en la mañana justo a las 7 en punto. Para dentro de dos semanas tenemos cambios, tenemos nuevas sorpresas. Así es que usted siga con Vamos Bolivia porque juntos vamos todos hacia adelante. Sí, queremos saber, queremos saber cuál es bueno los cambios para él. Vamos a decir, vamos a decir. Chau, chau. Hasta mañana. Un beso grande desde acá y un abrazo psicológico inmenso. Como decía nuestro amigo Germán. Chau, chau. Chau, chau. Chau.